Hemos escuchado para comenzar a celebrar que ellos tendrán en la difícil tarea de elegir a la nueva representante de la nueva soberana año 2012 de la Escuela de Educación Técnica Número 1. 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 La Escuela de Educación Técnica Número 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Realmente muchísima alegría que seguimos, muchísima alegría que siempre llaman a todos los estudiantes, porque ya inició el mes de la primavera, porque ya se llegó el mes más adelante, el mes con más color del año. ¡Gracias! 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 ¡Un abrazo y desalcanzos! Estamos grabando ¡Hola! ¡Hola! Están muy serios ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí Ha llegado el momento entonces ¡Representad a Isa! ¡Ella representa el curso! ¡Tercera, tercera! ¡Gayne! ¡Sorna, chiste y sofís! ¡Ahhh!! ¡Ahhh!! ¡Nosas aplausos de un fuerte Para la segunda ¡Gama León! ¡Gayne! 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 ¡Yoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!